Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados, amigos, la estrategia funcionó. Nicolás Maduro activó todos sus encantos, su contagiosa sonrisa, su compasiva mirada por encima de los lentes y su muy divertida imitación de Kiko. ¡Ay, cállate, 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 que me dejes penach! Y así logró reencosquitar a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien hoy lunes reconoció los esfuerzos de Maduro por reconducir su gobierno por el sendero de la democracia, señalando que torturadores y anunciando la pronta liberación de absolutamente todos los presos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, miento, Bachelet amplió su informe y denunció al gobierno de Maduro, llámenlo por su nombre, dictadura, por continuar con ejecuciones extrajudiciales. Ok, eso significa que la catajarra de descalificativos empleados por Nicolás, Diosdado, Delsi y el general Urco contra la alta comisionada de derechos humanos en la ONU no surtieron efecto. Algo me dice que los ataques contra Bachelet van a reciar, por ahí saldrá Tarek Laisamy, el venezolano más buscado en la DEA, a decir que el descongelamiento de los polos es culpa de María Corina y Michelle Bachelet. O saldrá Jorge Rodríguez a decir que la mamá de Dumbo está presa por culpa de Leopoldo López y Michelle Bachelet. La arremetida contra la expresidenta chilena por parte de la dictadura venezolana será feroz. Tendrá que soportar la humillación de la promoción en redes sociales de la malvada etiqueta. La violencia psicológica del régimen viene con todo. La dictadura de Maduro se defiende y contradice a Bachelet en una nota de reclamo emitida por el canciller y hombre que esconde un terrible secreto. Por eso nos mira así, porque esconde un terrible secreto. Jorge Arreaza. Lamenta que Michelle Bachelet y su equipo de trabajo no reconozcan los esfuerzos de Maduro, como por ejemplo, no llamar a Juan Guaidó por su nombre y solo referirse a él como el mariquito ese. Otro esfuerzo desconocido por la señora Bachelet cuando el huracán Dorian se aproximaba a las costas del estado de la Florida. Nicolás solo se burló en privado de los destrozos que causaría la tormenta en suelo norteamericano. En la nota de protesta del canciller usurpador, Arreaza destaca también que Michelle Bachelet obvia por completo que Nicolás Maduro perdió dos kilos. Recortó un poco su bigote y lleva nueve días y seis horas sin aparecer públicamente bailando salsa. Tiene razón el lexotanil con lentes. El bigote de Maduro luce un poco más corto. Por cierto, antes de continuar, me parece que es hora de ponerle un parado a los rumores que están circulando en internet de que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tiene planes de entregar el exequivo a los Estados Unidos. El presunto implicado es otro. Llegó a nuestras manos un conjunto de pruebas de cómo este bandido, traidor a la patria, Juan Guaidó, está negociando el exequivo. El propio Maduro desmiende los rumores. Quien aparentemente está negociando el exequivo es Juan Guaidó, a quien vemos en esta fotografía sonriente en territorio exequivo donde está haciendo la transacción. Ese es... Juan Guaidó. ¿Cómo se llama? Juan Guaidó. ¿Cómo le dicen? Juan Guaidó. Juan Guaidó. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿para qué Juan querría negociar el exequivo venezolano? A cambio del apoyo político a su fantasmagórico y pretendido gobierno farsante. En eso sí estamos de acuerdo con Nicolás. Porque miren que he revisado, busqué en Google, busqué en Wikipedia, en todas partes y no conseguí pista alguna de algún gobierno. Hubo otra cosa que se le parezca, pues, que esté dirigido por... Juan Guaidó. ¿Cómo se llama? Juan Guaidó. ¿Cómo le dicen? Juan Guaidó. Juan Guaidó. Delce Rodríguez presentó una grabación donde presuntamente se escucha a un representante de Juan Guaidó explicando una supuesta negociación del territorio exequivo. No nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el exequivo de Guyana. De que queremos agarrar el exequivo de Guyana. De que queremos agarrar el exequivo de Guyana. El tema de Guyana, yo le dije a María Teresa Rilandria que no aconsejara a nadie que opinara sobre Guyana. Esto fue antes de que Juan subiera al poder. Tanto antes fue que el propio Hugo Chávez siguió esa misma línea. Vamos a ir, va a ir Nicolás, a Puerto España. Puerto España, mañana por la tarde, a una reunión con la canciller de Guyana y con el buen oficiante designado por Naciones Unidas, el señor Norban Girvan. Norban Girvan. Va a ser una reunión porque hemos decidido, tanto allá como acá, bueno, manejar, como venimos manejando el tema, a la más alta dignidad o con la más alta dignidad, con el más alto cuidado político, diplomático, para no caer en provocaciones sectores aquí, sectores allá y sobre todo los sectores o los factores imperialistas que pululan por aquí. ¿Me entendieron? Yo les explico. Bueno, el tema del desequivo, conversar con Guyana, comisión para discutir el tema, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Entre nosotros donde hay hermandad, donde hay viejos reclamos, que como hermanos y vecinos, bueno, mantenemos pues. Y entonces, hacemos como si discutiéramos el tema, pero no discutimos el tema y así el tema pasa como tema discutido. Si yo me muero, le queda ese paquete a Nicolás Maduro, quien sabrá echarle la culpa a María Corina, a Leopoldo López, a Michelle Bachelet o a un Guaidó. El portal de noticias Pan and Post lo resume perfectamente. Maduro investiga a Guaidó por territorio que Chávez regaló. Toda esta alaraca provocó un fenómeno que en ocasiones muy especiales reaparece en el absurdo horizonte político venezolano. La continuidad del parapeto condicionado a la reactivación de otro parapeto. Hasta que no rectifique el diputado Guaidó su pretensión de entregar el exequivo, claramente seguimos levantados de esa mesa de diálogo por la dignidad, por la soberanía de nuestro territorio. Aclaro de nuevo, Nicolás señala que hasta tanto Juan Guaidó no cese en su intento por negociar lo que, según el propio Nicolás, Guaidó no puede negociar porque no tiene autoridad para hacerlo. La entrega del exequivo a Guyana, entiéndase parapeto 1, los enviados de Nicolás no se sentarán en la mesa de diálogo con la oposición de Embarbados, entiéndase parapeto 2. Según Nicolás Maduro, la negociación del exequivo venezolano. Es inaceptable, inaceptable y elevo la protesta de todo el pueblo de Embarbados. Estamos de acuerdo de nuevo. Ahora pregunto, ¿qué opinión le merece la negociación de nuestro arco minero, nuestra industria petrolera, nuestras fuerzas armadas? Es inaceptable, inaceptable y elevo la protesta de todo el pueblo de Embarbados. Ven que es posible coincidir con la opinión de Maduro. Lo único que hay que hacer para lograrlo es editar sus discursos, manipularlos y tergiversar lo que dice para que suene como una cosa que tiene un poquito de coherencia. Ok, ahora presten atención. Nicolás es tan pana que entre líneas nos deja saber la fórmula para salir de él. O rectifican o no nos ven la cara más. Así de sencillo. O rectifican o no nos ven la cara más, señores. Por lo que más quieran, no rectifiquen. Así no le vemos la cara más. Maduro acusa a Juan Guaidó de prácticamente todo lo malo que sucede en Venezuela. O sea, le tiene preparada una celda en no sé dónde. Le ordena a su fiscalía usurpadora que lo investigue. Y en paralelo, con respeto y mucho cariño, le deja saber. Nuestra exigencia es de que apoye la lucha que estamos dando por la reivindicación de la Guayana Ezequiva como territorio histórico de Venezuela. Y a Maduro, ¿qué le importa el apoyo que pueda darle Guaidó en ninguna cosa? ¿No dice que Guaidó es el engendro del diablo? ¡Un cachorro del imperio! ¿Para qué exige su apoyo en la lucha por la recuperación del Ezequivo si en 20 años fueron unos blandengues acomodados en ese sentido? ¿Qué opinará Juan en todo esto? Juan Guaidó. ¿Cómo se llama? Juan Guaidó. ¿Cómo le dicen? Juan Guaidó. Juan Guaidó. Amigos, mi show de este año nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Vamos a ver las fechas. ¿Dónde están? Ahí están. Costa Rica. Nos vemos pasado mañana, 11 de septiembre. Paseo Weewood. Regreso acá a Miami el 21 de septiembre. Nashville, Tennessee el 28 de septiembre. Chicago, 29 de septiembre. San Francisco, 3 de octubre. Los Ángeles, 5 de octubre. Paraguay, 17 de octubre. Por ahí estamos preparando también fechas la primera semana de octubre en Ecuador para Quito y Guayaquil. Luego seguimos en noviembre por Europa. Y bueno, se acabó. Se acabó este show para empezar a maquinar el siguiente. Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets la consiguen en los stories de mi cuenta en Instagram. El 12 de septiembre, por cierto, el grupo de música EA presenta el playlist en Nueva York. Es un show musical donde ustedes escogen la música y EA la toca. Las entradas están en eventbride.com. Visiten arrobaeamusica en Instagram para más información. Conectado se genera aquí, en las instalaciones de Noxo Studios, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy conversaré con el cantante de reggae de Jamaica, Michael Rose, y con el baterista y productor musical, Darío Adames. Nos retienen y seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo. O puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo 179 dólares al mes. La 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 la